El Ayuntamiento ha ejecutado un nuevo parque biosaludable en el municipio. Esta vez su instalación ha sido en la plaza de la barriada Tres Banderas, donde los vecinos han podido estrenar los aparatos de ejercicio físicos que integran el equipamiento. En medio de una fiesta infantil, con monitores de ocio y tiempo libre, los vecinos, especialmente los más pequeños, han participado en juegos y talleres de pintacara, además de utilizar los diferentes aparatos. La opinión sobre esta infraestructura dirigida a la salud física ha contado con el beneplácito de los vecinos, aunque también hay quien está en desacuerdo con esta ubicación en la plaza. Y creo que allá abajo, al lado del frente de la caza armada, hay un parque muy pequeño, que ahí es donde vendría perfectamente para las máquinas. Estupendo, es lo mejor que han podido poner, sí. ¿La plaza está bien como está o no? Pues sí, a mí me parece muy bien, porque es que los críos se divierten y hay muchas personas mayores también. Yo lo utilizo, me gusta, pero me gustaría también, que hay muchos niños pequeños, unos columpios. Me gustaría, como pedís, se pide o no. El Brasil, lo llevamos a Brasil. ¿Sí? ¿Y cuál otro más? Pues ese, ese también me gusta mucho, la bicicleta. Los elementos de gimnasia instalados permiten ejercicios para la mejora del mantenimiento físico en general y, en concreto, pueden potenciarse determinados músculos y articulaciones del cuerpo, como las piernas y brazos, contribuyendo al mejor bienestar de jóvenes y adultos. Los parques biosaludables se están ejecutando por diferentes distritos y barriadas de Estepona en un amplio programa municipal que abarca igualmente la ejecución de pistas polideportivas. La última se abrió al público en la zona litoral de Mar Azul.